Salom Israel, gracias por su sintonía otra vez, esto es 15 minutos con el capitán, yo me llamo capitán Abiel y a mi derecha, soldado Joel, nosotros vamos a hablar del tema de hoy es Dios cumple con sus promesas, ok, a veces en nuestra vida vemos que tenemos muchos problemas y nosotros oramos mucho y tratamos de ser buena gente, pero como que el mundo sigue dándonos duro, ¿para qué? Transformarnos en una gente que somos amarga y nosotros empezamos a preguntar, ¿qué pasa con Dios? ¿no escuchas mis oraciones? Bueno, hoy día te vamos a hablar acerca de eso, Dios cumple con sus promesas, vamos a leer Eclesiástico, el libro de Eclesiástico capítulo 1 y versículo 1, el libro de Eclesiástico capítulo 1 y 1, toda sabiduría viene del Señor y es con Él para siempre, ¿quién puede contar la arena del mar? Porque ustedes no se han dado cuenta que Dios ha formado este mundo entero, por más que uno dice que uno ama a Dios y ama a Cristo, realmente ustedes no se ponen, no se dan cuenta de que todo esto tomó trabajo, ok, lee. Las gotas de la lluvia y los días de la eternidad, quien puede saber la altura del cielo y la anchura de la tierra, lee, y lo profundo y sabiduría, la sabiduría ha sido creada antes de todas las cosas, eso lo primero que fue creado antes de todo esto ser creado es la sabiduría, ok, lee, y el entendimiento de la prudencia desde la eternidad, so la sabiduría y el entendimiento fueron primero que la tierra y todas las cosas que están enfrente de nosotros, lee, la palabra de Dios más alto es la fuente de la sabiduría y sus caminos son mandamientos eternos, so los mandamientos es la sabiduría y el entendimiento, para tú mantener esas dos cosas, tú tienes que mantener el mandamiento, lee, a quien la raíz de la sabiduría se ha revelado, a ti se había revelado, ahora, hoy día con nosotros, ok, para saber qué es lo que tú tienes que hacer para él, así es que tú recibes sabiduría y entendimiento, lee, o quien ha conocido su sabio consejo, a quien el conocimiento de la sabiduría se ha hecho manifestar, y quien entendió su gran experiencia, hay un sabio y digno de ser temido, el señor sentado sobre su trono, so por todos los problemas que tú tienes hoy día, todas las cosas que te preocupan cada día en tu vida, tú tienes que saber, tener sabiduría y entendimiento en los mandamientos, y tener fe que hay un Dios todopoderoso sobre su trono, y él va a arreglar las cosas, lo único que tú necesitas es paciencia, vamos a enseñarte, vea segundo Esdras, capítulo 5, y versículo 28, ok, porque en nuestro camino, en nuestra vida, nosotros nos olvidamos de Dios, nos olvidamos más de no seguir los mandamientos, y luego nosotros nos olvidamos que Dios nos ama, y ahí es que nosotros perdemos la paciencia, y preguntamos, ¿qué le pasa con Dios? ¿Por qué yo estoy en esta situación? Yo soy una persona buena, ¿por qué yo estoy pasando por todos estos problemas? ¿Por qué mi esposo me dejó? ¿Por qué mi esposa me dejó? ¿Por qué mis hijos me tienen tanto odio? ¿Por qué yo tengo un trabajo que no sirve? ¿Por qué yo gano tan poquito y hago tanto trabajo? Uno empieza a pensar, es porque Dios me tiene odio, y no es así, lee. El libro de segundo Esdras, capítulo 5 y 28, y ahora, oh Señor, ¿por qué has dado este un pueblo entre muchos? Right, ¿por qué? Porque nosotros fuimos dados en esclavitud, nosotros pasamos por muchas cosas y nos fuimos esparcidos en el mundo entero, lee. Y encima de una raíz, tú has preparado otras, ¿y por qué tú has dispersado tu único pueblo entre muchos? ¿Por qué? Porque rompimos los mandamientos, nosotros fuimos a dioses ajenos, nosotros rompimos matrimonio, promesas y todas estas cosas, rompimos, nosotros fuimos que rompimos promesas con Dios. So Dios se enojó con nosotros, nosotros llevamos a Dios a la ira, y eso es porque esas cosas pasaron a nosotros, lee. Y ellos, ¿cuáles contradicen tu promesa? Nosotros contradecimos las promesas de Dios, lee. Y no creyeron tus pactos, los has hollado. Si tú tuviste tanto odio hasta tu pueblo. Porque eso es como nosotros nos sentimos. Nos sentimos que, man, ¿qué pasa con el mundo entero? Hay mucho odio. Es porque Dios nos tiene odio. Y este profeta le dijo así, se siente como que tú tienes odio, Dios, contra nosotros. ¿Qué es el problema? Aún debiste castigarlos con tus propias manos. Ahora cuando yo hablo hablado estas palabras, el ángel que vino hacia mí la noche anterior fue enviado hacia mí. Y dijo hacia mí, escúchame y yo te daré instrucciones. Escucha a las cosas que yo digo y te diré más. Right. Nosotros a veces, Dios ya nos dio Biblia para leer, para saber qué es lo que requiere de nosotros. Pero nosotros queremos más. Queremos señas, queremos muchas cosas para confirmar que es de Dios. No, tú tienes una Biblia y eso es bastante. Ok, lee. Y yo dije, habla mi señor. Entonces dijo él hacia mí, tú estás turbado en mente por amor a Israel. Amas mejor tú? Ese pueblo que el que los hizo? Y yo dije, no, señor, pero de muchas aflicciones he hablado. Pero mis entrañas me duelen cada hora. Nuestras entrañas duelen cada hora. Ok, tenemos aquí tanto dolor y pensamiento y a veces nosotros nos encontramos, ¿dónde? En las esquinas de la cama, pensando qué es lo que yo voy a hacer mañana, qué es lo que yo voy a hacer el próximo mes. Ok, con toda esa preocupación, lee. Mientras yo trabajo, mientras yo trabajo, comprender el camino de Altísimo y buscar parte de su juicio. Y él dijo hacia mí, no eres capaz. Y yo dije, ¿por qué, señor? Para yo, para que yo he nacido entonces. ¿Para qué yo he nacido? Porque todo el mundo quiere saber la mente de Dios y por qué Dios deja que todas estas cosas nos pasen. Ok, y el ángel le dijo, tú no puedes saber esas cosas. Tú no puedes entender todavía. Todo a su tiempo. Pero nosotros queremos justicia ahora. Y queremos saber todo ahora. Y no es así. Lee. ¿O por qué no fue el vientre de mi madre entonces mi tumba? Right. Él dijo, ¿por qué yo nací? ¿Para qué razón yo nací? ¿Para sufrir? Porque a veces nosotros nos preguntamos eso también. Lee. ¿Para que yo no pudiera haber visto el esfuerzo laborioso de Jacob y el rudo trabajo de la estipe de Israel. Lee. Y le dijo hacia mí, nómbrame las cosas que no han venido. Ahora el ángel le dijo, ok, nómbrame las cosas que no han venido todavía. O sea, dígame, háblame del futuro. Lee. Juntamente las gotas que están esparcidas en el exterior. Porque nosotros somos las gotas que están esparcidas al interior. Al exterior. Lee. Hazme las flores verdes de nuevo que son machitas. Ahora el ángel le está diciendo, enséñame poder y tráeme las flores que se han muerto a vivir otra vez. Lee. Ábreme los lugares que están cerrados. Le está diciendo, ábreme los lugares que están cerrados. Ok, enséñame los secretos del mundo. Eso es lo que el ángel le está diciendo a este profeta, Ezra. Lee. Sácame los vientos que están en ellos encerrados. Ahora está hablando de que manipule las operaciones de los elementos. Lee. Muéstrame la imagen de la voz. Oh, es importante. Muéstrame que es la imagen de la voz. O sea, la voz o el sonido que tú escuchas también tiene forma que tú puedes ver. Es un misterio. So, el ángel le dijo, enséñame eso. Lee. Y entonces yo declararé hacia ti las cosas que tú laboras saber. So, ahora él le dice, si tú me puedes explicar estas cosas, pues yo te explicaré por qué las cosas son hoy día. Mira lo que dice. Lee. Y yo dije, oh, Señor, que ejerces dominio, quien sabes esas cosas, pero es que no tienes sus moradas con los hombres. Él no sabe. Él no puede explicarle. Lee. En cuanto a mí, yo soy ignorante. Soy ignorante. No te puedo explicar. No te puedo dar lo que usted pide. Lee. ¿Cómo entonces puedo yo hablar esas cosas de lo cual me pides? Lee. Entonces él dijo hacia mí, como ya que tú no puedes hacer ninguna de estas cosas que yo he hablado, incluso de ese modo no puedes encontrar mi juicio. En la misma manera que tú no me puedes explicar a mí cómo tú puedes encontrar los elementos del mundo y todas esas cosas. Así mismo, yo no te puedo explicar por qué Dios hace lo que hace. Lee. O, en final, el amor que yo he prometido a mi pueblo. El amor que él ha prometido a nosotros. Hay cosas que tienen que pasar para tú aprender. ¿Ok? Es como un bebé. Tú tienes un bebé. El bebé llora. Un momento está bien, está alegre y después de un momento llora. ¿Por qué? Porque el bebé no entiende por qué. Está haciendo así con el juguete. Está haciendo mucho ruido. Tú se lo quitas. El bebé llora. Y quiere saber por qué tú lo hiciste. Porque él no entiende que él está haciendo ruido con el juguete. Pero sobre tiempo se le quita esa lloradera. ¿Ok? Como a nosotros. Nosotros fuimos en contra de Dios. Rompimos mandamientos. Pero todavía Dios nos promete una mejor vida. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ¿qué? Cumplir con los mandamientos que nos dio a nosotros. ¿Ok? ¿Para qué? Para recibir esa gloria. ¿Ok? Recibir esa vida eterna. ¿Ok? De ahí. Ve a Isaías 64. Y el ciclo 4. ¿Ok? Dios va a cumplir con sus promesas. Y déjame enseñarte lo que la Biblia dice acerca de las promesas. Y qué es lo que nos espera si nosotros seguimos los mandamientos. El libro de Isaías, capítulo 64 y 4. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojos ha visto a Dios fuera de ti. Que hiciese por él que en él espera. No hay ojo ni oído que ha visto o mente que ha percibido que es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Lo que tú ves aquí es una porquería. Comparado a lo que Dios nos tiene prometido. Lee. Saliste, saliste al encuentro de que con alegría hacia justicia. O sea, Dios está preparado. Él tiene algo preparado y él tiene tanto gozo. Y tiene tantas ganas para darnos esto, lo que él tiene prometido a nosotros. ¿Ok? Lee. De los que se acordaban de ti en tus caminos. Lee. Y aquí tú te enojaste porque pecamos. Es el problema. Él no que él tiene coraje porque nosotros pecamos. Lee. En los pecados hemos preservado, perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Vamos a ser salvos si nosotros seguimos los mandamientos. ¿Cuál es la solución? Ve a Isaías capítulo 1 y versículo 16. ¿Ok? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para nosotros mantener alegría en nuestra vida en lo que nosotros estamos sufriendo? Lee. El libro de Isaías capítulo 1 y 16. Lavaos. Solávate. ¿Con qué? Con la palabra. Lávate. Con la palabra. Y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Deja de estar pecando. Lee. Deja de hacer lo malo. Deja de hacer lo malo que está en contra de Dios. Lee. Aprender a hacer el bien. Aprender por la Biblia a hacer las cosas que le agrada a Dios. Lee. Buscar el juicio. Busca el juicio. Está en la Biblia. Cómo hacer lo bueno. La diferencia entre lo bueno y lo malo. Lee. Restituir al agraviado. Uh-huh. Hacer justicia al huérfano. Ok. So ahora Dios te está dando las instrucciones en cómo tú puedes recibir misericordia para que Dios pueda cumplir con sus promesas. Y con eso decimos Shalom. Shalom. Now they will seek the treatment of God. We are not black men. We are Israelites. That's right. Take care of us. Take care of what? And our children too. And our children too. We have an under. We are amazing. How about you? How about you? People want to know who's the king of Christ. Oh nation of Israel. It's time to return to the father. Oh nation of Israel. It's time to return to the father. Now why they trying to make it so hard to serve God? You are when I say that I'm a Jew. It's how odd. For years I've been walking around saying that I'm a black man. I ain't saying that no more. It's how old man. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcasts. And stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.